En el sector del barrio Los Almendros, vecinos de la comunidad sorprendidos y angustiados presenciaron un deslizamiento de tierra que hizo se viniera un muro de contención. Por fortuna, ante este hecho inesperado, una de las habitantes argumentó que gracias a las paredes de sus viviendas, esta situación no permitió se convirtiera en una tragedia. La problemática que se presenta es que el muro de contención que protegía nuestras casas del deslizamiento de tierra o la erosión colasó, viniéndose el gavión. Gracias a Dios, las paredes de nuestras casas aguantaron el deslizamiento de tierra. Lo que tememos es que en un evento natural, llámese temblor o una tormenta, termine de colasar, sepultando nuestras casas y causando pérdidas humanas. Hago la denuncia para que se tome las medidas respectivas y evitar una tragedia. Los habitantes de la Comuna 4 hacen un llamado a los entes encargados para que puedan visitarlos y conocer a fondo esta situación y que en una próxima oportunidad no se presenten hechos irreparables. Hago la denuncia para que se tome las paredes de tierra.